Lo que se viene ahora es la intención de empezar a incorporar la pelota en el manejo de agrupo, algo parecido a un rugby tag que se llama, que es un rugby con cinta, para luego empezar con la famosa tocata. Y si seguimos haciendo bien las cosas, como anhelo que lo hagan todos los clubes, entonces seguramente ya estaremos en condiciones en algún momento de volver a tener una práctica grupal. Si me preguntas, sería dentro de aproximadamente tres semanas, a lo sumo cuatro. ¿Y la competencia ya hablando en cuanto al juego? Si realmente seguimos manejando esta curva de contagio, donde no hay circulación viral, donde seguimos haciendo bien las cosas desde el punto de vista sanitario, anhelamos fuertemente desde la Unión de Reyes de Tucumán, el Consejo Directivo, de tener una competencia formal a partir de fines de agosto, principios de septiembre. Lógicamente que esto será comunicado con la entelación necesaria para que los clubes empiecen a hacer un entrenamiento acorde a lo que significa una pretemporada y arrancar una temporada oficial. ¿Marcelo Laguán lo permite? Siempre estamos informando a la Unión Argentina de rugby de todos los avances que logramos. La Unión Argentina de rugby tiene una enorme predisposición para que el rugby vuelva en cualquier provincia, siempre y cuando el COE provincial respectivo lo permita. Si nosotros seguimos haciendo los deberes como nos ordena el COE, lógicamente la apertura será más pronto de lo que nosotros imaginamos. ¿Su mensaje para los chicos, Marcelo? ¿Cómo viene el rugby infantil? Los chicos van a volver en medida que vuelva la escuela. Por una cuestión muy sencilla, muchas preguntas, ¿pero qué tiene que ver con la aglomeración que hay? ¿Por qué los chicos no? Porque los niños generalmente tienen que ir con sus padres. Entonces es ilógico que pensemos que van a volver los niños sin que no haya una vuelta a la escuela. Es así por una cuestión de criterio y sentido común. ¿Qué es el que se trata de los niños 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 que se trata de los niños. Gracias.